Bueno, vamos a... Vamos a continuar con nuestra primera sesión. Antes de que se me olvide, os voy a ir pasando esto que os gusta tanto, que es donde ponéis vuestras firmas. Por favor, no os equivoquéis, tenéis que poner solo la firma en la primera casilla, porque hay dos casillas. No me pongáis una que valga para dos casillas o no me firméis ya las dos casillas, porque eso no vale. Entonces, solamente la primera casilla y después a última hora, en la segunda sesión, sacaremos la siguiente de las casillas. Yo aprovecho y ya os lo doy. Bien. No sé si habéis tenido tiempo para darle un vistazo a la noticia sobre la que comentábamos anteriormente. La cuestión del Parlamento Europeo y su prohibición del acto con falange y democracia nacional. Lo vamos a dejar para después. Yo os pediré después... Por favor, por favor. Yo pediré después... Dividiré un poco el aula en dos lados. De un lado, querré que argumentéis en defensa de la decisión del Parlamento Europeo. Y de otro lado, querré que argumentéis, no sé si es más fácil o más difícil, desde el lado de falange y de democracia nacional. De la libertad que podrían ellos tener o no para poderse expresar en el marco del Parlamento Europeo sobre estas cuestiones. Yo, por lo tanto, os dejo tiempo ahora, durante el próximo rato, que vaya dando mis explicaciones para que le podáis echar un vistazo a la noticia, si queréis. Y organizaremos, en un ratito, organizaremos una discusión sobre esta cuestión. Es decir, ¿tiene que tener o no tiene que tener cabida en el seno de una de las instituciones de la Unión Europea un acto realizado por organizaciones del tipo de falange y democracia nacional? ¿O debe tener cabida o no debe tener cabida? ¿Vale? Bien. Esto es lo que quiero que veamos posteriormente. Y, sin embargo, ahora lo que sí me gustaría es hablaros de alguna otra cuestión más que tiene que ver con esta sesión en la cual nosotros estamos hablando o tenemos que hablar sobre cuestiones que tienen que ver con comunicación en el siglo XXI y democracia en Europa y poder blando de la Unión Europea posteriormente. En concreto, este conjunto de diapositivas que tiene el filo naranja tratan sobre comunicación y legitimidad democrática. Yo lo que voy a tratar de ver con vosotros aquí es, querré hacer una pequeña introducción sobre, que aborde un poco la cuestión de la deficiente relación o la política de medios europea, por qué existe, cuáles son y por qué existen una serie de deficiencias, y por qué hablábamos anteriormente si el problema de la Unión Europea no tenía que ver con el hecho de que existía mucha información, pero esta información tal vez no estaba bien canalizada a través de los medios oportunos y, por lo tanto, no llegaba a los receptores, a las audiencias. Por lo tanto, vamos a analizar si se trata de una provisión de información de rutina, que se le llama la que provee actualmente la Unión Europea. Después vamos a hablar de una cosa que no sé si vosotros lo habéis oído alguna vez, esto de la falta de déficit democrático europeo. ¿Esto sabéis de qué se trata? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Déficit democrático europeo? Esto ha estado muy en boga con el Brexit. Los del Brexit estaban encantados con esto de decir que las instituciones no tenían legitimidad democrática, que nadie las elegía y todo este tipo de cuestiones. Vamos a verlo posteriormente. Después vamos a analizar cuál es la responsabilidad de la Unión Europea ante precisamente el público europeo. Vamos a explicar por qué no existen medios públicos europeos de noticias. Y posteriormente trataremos de ver, trataremos de concluir explicando si además existe un déficit de comunicación o no y si este supuesto déficit de comunicación es más un mito que una preocupación real de la ciudadanía europea. ¿Hasta qué punto esto es un mito, esto es una disquisición académica o realmente es una preocupación que tenéis los ciudadanos europeos la cuestión del déficit de comunicación de la Unión Europea? Bien, digamos que esto es lo que vamos a tratar de ver durante las próximas media hora, 40 minutos, por ejemplo. Y sí que me gustaría en esta introducción sobre la posible deficiente política de relación con los medios de la Unión Europea y la cuestión de la provisión de información de rutina, comentaros que existe una famosa frase que viene a decir que la Unión Europea, lo tengo en rojo, es la historia de un éxito en el que nadie está interesado. Es decir, el desarrollo de la Unión Europea puede bautizarse como la historia de éxito, una historia de éxito en la que a nadie le interesa. ¿Y por qué se da esto? Vosotros, primero, porque tenemos que tener en cuenta que sobre la Unión Europea se han vertido muchas opiniones, muchas declaraciones y más aún en este periodo que estamos todavía de, no sé si de post-Brexit o todavía de Brexit, porque no sabemos, en teoría, dentro de un mes tiene que ser la salida del Reino Unido de la Unión y todavía no sabemos cómo se va a organizar o se va a orquestar esa salida. Pero la cuestión está en que hasta la fecha y mayormente hasta mitad de la década pasada se comprendía el proceso de integración europea como un verdadero éxito a escala supranacional. Y un verdadero éxito a escala supranacional porque, por ejemplo, quería ser copiado y replicado por muchos otros países o por muchos otros sistemas de integración. Por ejemplo, en Latinoamérica se estudia la teoría de la integración europea porque ellos han intentado buscar modelos de integración en Latinoamérica parecidos al europeo y no han sido capaces. Ellos tienen modelos distintos, tienen el denominado Mercosur, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, es decir, tienen distintos modelos, pero no han conseguido obtener un modelo de integración a escala supranacional muy parecido al europeo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que es distinto la percepción que nosotros tenemos internamente del proceso de integración europeo de la que probablemente tienen desde fuera sobre nuestro proceso de integración. Es verdad que hasta mitad de la década pasada no existían las críticas al proceso de integración europeo ad intra que existen actualmente. Es decir, internamente incluso estábamos bastante contentos o moderadamente o bastante contentos con el modelo de integración europeo. Y de esta manera tenemos que tener en cuenta que ha sido o que viene siendo un modelo que trata de ser imitado internacionalmente por otros actores globales. Y en ese sentido sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, durante los últimos 10-15 años, sí que se ha venido discutiendo mucho más el modelo de integración europeo. ¿Alguien me puede decir a partir de cuándo se comienza a discutir el modelo de integración europeo? Bueno, micrófono, ¿dónde tenemos micrófono? Te llega por detrás. A partir de la crisis financiera de 2008. A partir de la crisis financiera de 2008. Vale, te lo compro, pero yo pondría un poco antes el hito histórico. Para mí se empieza a hablar... Bueno, el compañero quiere hablar y antes le negué la voz, discúlpame. Antes, cuando estábamos hablando de esto, del déficit democrático. Creo que levantaste un segundito la mano. ¿Un segundito y medio? El hito, el hito que da un poco a que se revierta esa tendencia de hablar bien de la Unión Europea, hablar regular o mal de la Unión Europea. ¿El paso en paso que fue el proyecto de constitución europea de 2005? Efectivamente, bueno, esto dependerá de quién te hable, ¿no? Para mí el cambio es 2005. El cambio es cuando los referéndums en Francia y en Holanda deciden que no va a haber una constitución para Europa. Hasta ahí digamos que había ido todo, era miel sobre hijuelas, lo habló el profesor Bouza, si no lo habló el otro día, lo hablaremos hoy, lo hablará él posteriormente. La historia de la Unión Europea era la historia de un éxito y era la historia, como decimos en inglés, aquí en castellano, era la historia de un consenso, ¿no? Era la historia de un consenso porque la Unión Europea era un sistema que no creaba grandes problemas, no creaba grandes críticas, es más, tenía algunas políticas que beneficiaban a una parte de la ciudadanía. Prácticamente no, nadie salía perdiendo con la Unión Europea, todos o les daba igual o salían ganando algo, por lo tanto, la gente estaba contenta, digamos, con la Unión, ¿no? Fue cuando se trató de abarcar un poco más, se trató de ampliar el proceso de integración, de hacerlo más estrecho, de conseguir una constitución para Europa, que estuvo mal planteada desde el principio porque lo que se buscó era un referéndum que tenía que salir positivo en cada uno de los entonces eran 25 países, no estaban todavía ni Croacia, ni Rumanía, ni Bulgaria, no. No estaban Croacia, ni Rumanía, ni Bulgaria, sí. Y en ese sentido, existiendo 25 países, se buscó que el referéndum fuese positivo en cada uno de los países. Sin embargo, un no te echaba para abajo todo el proceso. ¿Hubo referéndums antes del referéndum francés y del referéndum holandés? ¿Se votó en España? ¿Qué se votó en España? ¿Que sí o que no? ¿Qué somos los españoles? Somos eurófilos, nos encanta la Unión Europea, ¿no? Claro que votamos que sí, y un montón. O sea, nosotros ya habíamos votado, ya habíamos votado, ya había habido como 10 referéndums. Luego llegaron los franceses, llegaron los holandeses, dijeron que no y no se votó más. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Que nos pasamos de la Constitución al Tratado de Lisboa. ¿Y qué es el Tratado de Lisboa? Era como una versión descafeinada de la Constitución, ¿no? Era un tratadillo descafeinado de lo que buscó ser la Constitución. Es decir, aquí hay grandes disquisiciones entre los eurócratas y los académicos. ¿Quiénes son los eurócratas que han sido tan contestados desde el Reino Unido? ¿Qué es lo que decían las fake news del Reino Unido para salirse en el referéndum? Que ellos le estaban pagando los sueldos y las dietas a los burócratas que trabajaban desde Bruselas y que no resolvían las inquietudes de la gente, ¿no? Eso era lo que decían, ¿no? Claro, los eurócratas, ¿qué les parece la Unión Europea? Que es todo magnífico y maravilloso, ¿no? Sacan unos pedazos de salarios de la Unión Europea. Por lo tanto, están contentísimos con la Unión Europea. ¿Y qué es lo que vienen a decir los académicos? Hombre, te vienen a decir que no están, a lo mejor, tan contentos con la Unión porque no les da esos supersalarios. Pero bueno, vienen a decir que, ojo, es verdad que tiene fallas, es verdad que tiene limitaciones, pero también es verdad que es el modelo de integración regional más exitoso que ha existido hasta la fecha. Por lo tanto, bueno, vamos a equilibrar un poco las críticas y las bondades del modelo. Es verdad que tiene fallas, que tiene problemas, es verdad que está en claro declive desde el año 2005, pero también es verdad que es el modelo de integración regional hasta la fecha más exitoso que hemos tenido, ¿no? Bien, entonces sí que es verdad que he marcado el hito en el año 2005, pero desde el año 2005 la Unión Europea viene sufriendo distintos reveses, y los tenéis aquí marcados. Como ha dicho el compañero, la crisis financiera y económica, la crisis de la deuda del año 2000, a partir de 2008, pero luego para mí hemos tenido dos crisis sustanciales, bueno, tres crisis sustanciales más. La crisis del euro en el año 2011-2012, es verdad que esta crisis del euro es consecuencia mayormente de la crisis financiera y económica, pero sí que es verdad que la crisis financiera y económica a escala mundial tuvo una especial incidencia y repercusión en Europa. Por lo tanto, y aquí tuvimos la crisis del euro en la cual casi nos desmontamos, casi nos salimos, casi se nos cae la moneda única. Pero, ¿qué más crisis hemos tenido? Hemos tenido posteriormente dos crisis más. Bueno, la crisis del Brexit, la crisis del Reino Unido, la salida que estamos todavía gestionando, la salida del Reino Unido de la Unión, y la crisis de los refugiados. La crisis de los refugiados desde, es decir, hemos tenido lo que se llaman las policrisis de la Unión Europea. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede cuando hay crisis? Como cuando hay crisis en equipos de fútbol, pues que empezamos a pensar si el entrenador vale o no vale, ¿no? Pues cuando hay crisis en las organizaciones supranacionales, empezamos a replantearnos el modelo, a replantearnos si realmente este modelo de integración supraestatal, este modelo de integración regional, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y, por lo tanto, ha habido distintas críticas. ¿En qué han consistido esas críticas? Pues las críticas han consistido en si las instituciones de la Unión tenían o no suficientes competencias, si tenían más de la cuenta o menos de la cuenta, y, de otra parte, si las élites que nos gobiernan desde Bruselas tenían suficiente legitimidad democrática o no para hacerlo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando estamos hablando de dos cuestiones concretas. Desde el año 2005 tenemos una crisis institucional, una crisis política en la Unión, y es evidente que esa crisis política se ha podido ver reflejada en una cierta crisis comunicativa. Por lo tanto, aquí se ha empezado a hablar de crisis constitucional, de déficits democráticos y después de déficits o de crisis comunicativas. Son dos cuestiones distintas, aunque estén interrelacionadas, pero tenemos que tener en cuenta que son diferentes. Lo que pasó el otro día, ¿cuál fue la posición europea ante el llamado presidente interino de Venezuela? ¿Ha habido una posición común o no? No ha habido una posición común. Ha habido un reconocimiento por distintos estados, sin embargo, hay un estado tan importante como el italiano que no lo ha reconocido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que eso es una posición política. Eso es una crisis. Si Europa dice que tiene una política exterior y de seguridad común que se llama, ¿dónde está el común, el adjetivo común? No ha sido, no han dado ejemplo, evidentemente. Eso es una crisis política. Es decir, por mucho que nosotros comuniquemos la postura europea sobre Venezuela, ¿cómo comunicamos una postura que evidentemente no es común? Por lo tanto, tenemos que distinguir dos niveles del discurso. El nivel político y el nivel comunicativo. Es verdad que muchas veces tienen relación. O que el nivel comunicativo puede servir para edulcorar, de alguna manera, el político. Pero tú no puedes contar lo que no es. Y la postura común o falta de postura común europea sobre Venezuela es concreta. Tú no te puedes inventar en comunicación otra cosa que lo que no es. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta esta serie de factores para distinguir entre lo que son factores políticos y lo que son factores comunicativos. Entonces, por ello, tenemos que saber, cuando estamos hablando del denominado o del supuesto, y vamos a rebatirlo posteriormente, del déficit democrático de la Unión, y luego lo que son los déficits comunicativos. También sería interesante entender que los déficits, precisamente, en comunicación pueden ser medidos en función de diferentes parámetros. Esto lo tenéis en vuestro capítulo, me parece que es en el capítulo 2 del libro sobre comunicación europea. Tenéis algunos cuadritos donde se hablan de... Vienen a intentar hablar, por ejemplo, de la falta o el grado de información que tienen los ciudadanos europeos sobre temáticas europeas. O sea, el bajo conocimiento que tienen los ciudadanos europeos sobre temáticas europeas. En ese sentido, pues, apenas menos de un 40% de la población europea reconoce estar bien informado sobre asuntos europeos. Por ejemplo, tenéis en la página 70 del libro, en uno de los últimos aerobarómetros, el aerobarómetro estándar número 88. Tan solo el 40%, menos del 40% de los europeos, dice estar bien informado sobre la Unión Europea. Igualmente, lo que sucede no es solamente una falta de información, lo que sucede es que se ha desarrollado una cierta indiferencia. Ya no es que no estés informado, ya es que te da igual. Y esa indiferencia supone que prácticamente existe una práctica ausencia de los temas europeos o del debate público sobre Europa en las cuestiones que nos afectan. E incluso, por ejemplo, tenemos otras estadísticas que vienen a decir que casi cuatro quintas partes, es decir, casi un 80%, que sin embargo, casi un 80% de aquellas medidas que nos afectan, de aquellas legislaciones que nos afectan, están, ¿cómo explicarlo? Vienen directamente gestionadas o parcialmente gestionadas por Bruselas. Es decir, que el 80% de las normativas que a nosotros en nuestra vida diaria nos afectan están decididas en Bruselas. Sin embargo, nosotros o bien no estamos informados de lo que pasa en Bruselas o bien directamente no nos interesa lo que se decide en Bruselas. Sin embargo, sí que es verdad que las decisiones de Bruselas afectan mayormente al 80% de la legislación que afecta sobre nuestras vidas. Por lo tanto, es una situación bastante desequilibrada. Por una parte, no nos interesa, pero lo que se decide en Bruselas nos afecta. Quiero que seáis capaces de entender este tipo de paradojas. Por lo tanto, lo que supone el déficit comunicativo o lo que hace visible el déficit comunicativo de la Unión Europea son sus propias dificultades o las propias dificultades de la Unión Europea para conectar con su ciudadanía y su dificultad para establecer una suerte de debate público europeo en el cual precisamente los ciudadanos europeos puedan entender y puedan comprender el proceso de integración europea. Sin duda, algunos han achacado lo que pasó en el Brexit porque ¿de quién fue la culpa de lo que sucedió en el Brexit? ¿Es que los ingleses son tontos y no saben que esto es el paraíso de la Unión Europea? ¿O hay más responsabilidades compartidas en el Brexit? ¿Aquí tenemos una mano levantada? ¿Dónde está el micrófono? Yo creo que una parte de responsabilidad importante de lo que sucedió con el Brexit es que tuvieron una campaña muy potente a favor del SID y que utilizó algunas técnicas que creo que en la actualidad están condenadas por violar la ley electoral entonces, de removido. Yo creo que hay una parte grande... ¿Te lo puedes separar un poquito porque suena altísimo? No sé por qué cuando lo... Sí, habla, habla. Ya está. Sí, con que te lo separes un poquito de la boca. No, vale, vale, perdón. Y eso, yo creo que parte de la responsabilidad se va a esa campaña. Es un tipo de víctimas, bastante innovadoras, pero de moralidad dudosa. Dudosa, ¿no? Hubo una serie de campañas, pero fueron campañas internas en el Reino Unido o campañas externas de desinformación. No sé si estamos hablando de eso. Pero me interesa saber ¿solamente fue culpa de las campañas de desinformación ya sea ad intra o ad extra? O preguntado de otra manera ¿pudo hacer la Unión Europea más en materia de comunicación por evitarlo? No, no, si quieres responder tú o si no el compañero. Por aquí, César, tú querías... Ah, perdón, había entendido que querías tú el micrófono. Para mí, la responsabilidad principal sí que en el partido político un fin es el que estaba mintiendo descaradamente sobre el caso, ante todo, que el Reino Unido era un donador neto a la Unión Europea, que eso es verdad, y que ese dinero que donaba, de alguna manera, iba a ir a ese otro punto de salud, que era una mentira como una casa. Y en el propio día después, o dos días después del Brexit, de la noción, ya se estaba echando para atrás y ya estaba mintiendo. Entonces, mentira a un nivel tan descarado no es culpa de la Unión Europea, sino que es culpa del que ha mentido tan descaradamente. Lo que tú estás diciendo, lo de... Aquí hay una web muy interesante, que es la de los euromitos, donde se hablan de todo... Hay un listado de... Son... Estos son number of views, pero hay el número de euromitos, que no sé cuántos son, son un montón, sobre algunas de las desinformaciones que se dieron mayormente en el Reino Unido sobre la Unión Europea. Y están recogidas precisamente en un blog de euromitos de la propia Comisión Europea. Tú estabas hablando de lo de la cuestión de si el Reino Unido era un contribuidor neto o no a las arcas comunitarias. Y eso es una parte de los... Lo vas pasando por allí el micrófono, mientras tanto, porque el compañero quiere pedir la palabra, pero esto es una de las cuestiones de las que se habló en su momento, aquellas desinformaciones. Para mí es verdad que eso no es culpa de la Unión Europea, pero a lo mejor lo que sí es culpa de la Unión Europea... Que hable mejor primero el compañero para no vaya a ser que yo lo reviente. Sí, claro. Yo, por generar un poco la Unión Europea, a lo mejor comunicar más supone aprobar más las facciones circunstancias. Entonces habrá que identificar cómo el interés general es que la Unión Europea campañas contra el Brexit en ese momento. No se me explica lo que... ¿Hasta qué punto es legítimo que la Unión Europea financie campañas contra el Brexit, no? Claro, porque... Entonces, dinero está gastando. No... Ah, pero las políticas públicas cuestan dinero, ¿eh? Vale. No, yo precisamente, igual que me parece que no tienen la culpa de la viralización de noticias falsas, lo que sí tienen culpa es de lo que no hace o de lo que hace mal la Unión Europea. ¿Y qué fue lo que hizo mayormente? Bueno, hubo una clara deficiencia por parte de la Unión a la hora de llevar sus relaciones públicas en el Reino Unido. Es decir, había campañas de desinformación, campañas por el LIF, pero ¿cuáles fueron nosotros el año pasado con vuestros compañeros de la edición 2018? Lo que hicimos fue, y lo haréis cuando hagamos el día exacto sobre el Brexit, analizar las campañas sobre el LIF y las campañas sobre el Remain. No solamente es que había financiación en las del LIF y no en las del Remain, prácticamente, es que la Unión Europea esto se lo tomó prácticamente a cachondeo. Le pareció, bueno, estas son las historias de los ingleses, llegado el momento ya los pondremos a votar y votarán como tengan que votar. Que fue lo mismo que pasó con Cameron. ¿Cómo llegó Cameron a ser el primer ministro británico? Él llegó a ser primer ministro explicando que iba a sacar al Reino Unido de la Unión. Y a los dos años y medio, después de haber negociado hasta lo insaciable nuevas condiciones, muchas veces inaceptables, para el Reino Unido, estableció una campaña para un referéndum de tres semanas en las cuales, en tres semanas, pretendía convencer al pueblo británico de aquello que era lo contrario a lo que venía diciendo los últimos tres años. Y con lo que él se postuló a ser primer ministro británico. Por lo tanto, evidentemente, hubo una dejadez de funciones por parte de la Unión Europea a la hora de realizar lo que habló Luis el otro día o el primero de los días, la cuestión del relato. La cuestión de explicarle la Unión Europea al Reino Unido y explicar a los ciudadanos británicos como en contra de las campañas que lo que estaban buscando era la salida del Reino Unido a la Unión, por qué le iba a interesar al Reino Unido quedarse en la Unión. Pues probablemente por lo que los británicos se estén descubriendo ahora. Por todo lo que tienen ahora mismo muchos problemas y no sabemos cómo van a salir. Porque ahora se han dado cuenta de que aquello que les dijeron era todo mentira, evidentemente, pero ahora se están dando cuenta que, ojo, que la Unión Europea no estaba tan mal, que había cosas que les servían y que muchas de estos euromitos no eran verdad. Por lo tanto, evidentemente, la Unión Europea falló en el relato. No se interesó ni siquiera en distribuir un relato en el Reino Unido. Daba por descontado que pertenecer a la Unión Europea es muy interesante y muy ventajoso, que lo es. Probablemente lo es. Pero ten en cuenta que no es lo mismo y por eso hablábamos anteriormente de la customización a las audiencias. No es lo mismo explicarle eso a un polaco que explicárselo a un inglés que explicárselo a un español. Y no es lo mismo explicárselo a un español, y esto creo que ya lo he contado en este curso, hoy que contárselo hace 15 años. ¿Cuál es la diferencia entre, o 20 años, cuál es la diferencia entre contárselo a un español hoy a 2019 o a un español en el año 2000? De las bondades de la pertenencia de España a la Unión Europea. ¿Somos más eurófilos o más eurófobos que hace 20 años? ¿No lo veis claro? Yo lo tengo clarísimo, y además os puedo buscar índices donde lo digan. o si no os fiáis de mí y luego os busco los índices. Los índices de todas formas los tenemos aquí. Espérate que os busque. Mientras tanto, si le pasáis a Yuli la... España, ¿eh, Yuli? La parte española, no la francesa. Oscar. En plan, miento, es muy bien que la gente más vieja es más todo un tipo que antes tenía muchísima expectativa de la parte de la Unión Europea y pienso que la gente no ha visto ningún cambio con la Unión Europea realmente y es por eso que no quiero un versículo porque piensan que la Unión Europea frenan el desarrollo de los países porque pueden muchísimo leyes para decir oh, no puedes necesitar eso porque no es psicólico o eso y pienso que frenan la economía del país y la... ¿cómo es tu gente? ¿la? Ah, ¿soberanía? Soberanía Soberanía de los países y pienso que al contrario los jóvenes tienen muchísima esperanza en la Unión Europea vale vale la teoría como teoría está bien pero en el caso español no me sirve no se aplica va a ver no se aplica lo que tú has dicho tiene sentido pero hay otros factores que afectan más que el que tú estás anunciando que es el de la diferencia generacional ¿vale? hay otros factores que pesan más en el caso español y son dos factores muy específicos y muy concretos de la realidad española porque tú me has hecho un análisis general europeo pero en España hay dos factores que pesan más que ese que tú me has relatado que es importante tu compañera que a lo mejor lo sabe ¿puedes decir que alguno de ellos sea que a España se nos ha dicho siempre que al ser uno de los países europeos que bueno que en un siglo de los que más hemos recibido uno de dos ya lo has dicho uno de los dos kits de la cuestión lo has sacado ¿eh? bueno pero cuéntanos el uno que has dicho que es explícate es que por ejemplo teníamos esta visión de que los países que estaban pagando eran Reino Unido Francia Alemania y que España era el que se aprovechaba de todos los fondos para conseguir bueno capitales para que sea que fuera porque no teníamos menores o sea la opción de infraestructura de otras sí vale son dos factores no sé si César que estás cerca tú te aproximas al segundo o no esto seguro que me lo has oído en alguna clase ¿no? no sé yo sé que en un principio durante la transición económica de los 80 aquí en España se cerraron muchas fábricas se cerraron muchas empresas al entrar en la Unión Europea o al querer entrar a hacer los pasos previos pero yo creo que ahora somos más europeos que antes porque primero lo que ha dicho ella y yo creo que en el segundo vemos yo creo que la sociedad española no lo queda como lo apuntó a lo que veíamos antes que la transición y la dictadura que no sé si puede ser uno de los motivos pero creo que antes estábamos en una autarquía económica donde estábamos y no había apertura económica apenas y hemos pasado a un modelo económico mucho más abierto mucho más abierto de 20 y eso hace que se fila mucho más de 20 sí exactamente esos son los dos factores España siempre fue muy verófila porque tenía la Unión Europea que tenía dos cuestiones esenciales primero una fuente inagotable de recursos fondos europeos España cuando entra a la Unión Europea en el año 86 es un país entonces era la Unión Europea a 10 que pasó a ser a 12 y España era con Portugal de los países más pobres con lo cual hay una política en la Unión Europea que es la política regional que lo que trata es de equilibrar las disparidades regionales entre las regiones por lo tanto España fue una receptora de una gran cantidad de fondos europeos los que venís por ejemplo de tu región César de Extremadura ha recibido y sigue recibiendo muchos fondos europeos los que venís de Andalucía también recibe muchos fondos europeos porque eran regiones más deprimidas ¿qué es lo que ha sucedido? que con 2000 en 2005 ¿qué tuvimos en 2004? perdón la ampliación al este 10 nuevos países por lo tanto es eso que sucede que cuando tú metes 10 nuevos países a los 15 ya existentes más pobres de los que hay tú ya no eres como España que era más pobre que la media ya pasas a ser más rico que la media porque ya la media es a 25 no a 15 entonces ¿qué es lo que sucede? que la fiesta está muy bien cuando tú vas a un club en el que te dan cosas pero cuando tú ya eres más rico de la media ya en el club no te dan cosas tú ya tienes que dar por lo tanto no es lo mismo que es un poco el discurso del Reino Unido el discurso del Reino Unido es que Europa nos cuesta dinero bueno pues ahora Europa España a ver no es que tú das o recibes es que tú das una tienes que hacer unos pagos y recibes unos cobros y luego el resultado de la diferencia entre los pagos y los entre lo que tú das y lo que recibes bueno pues es el es el el neto que puede ser que tú puedes ser receptor neto si recibes más de lo que das o contribuidor neto si pagas más a la unión de lo que recibes ¿vale? bien pues ¿qué es lo que ha sucedido con España? que en su momento durante muchos años hemos sido receptores netos de fondos ahora somos contribuidores netos ahora pagamos más de lo que recibimos claro a la gente le gusta estar en un sitio cuando le dan más de lo que recibe cuando paga más de lo que recibe ya le gusta menos y dos la cuestión que muy bien decía César es que España entendía la unión europea como como la democracia lo entendía como la ausencia de un régimen autoritario tened en cuenta que en España muere el dictado en el año 75 solo tenemos constitución en el año 78 y España entre la unión en el 86 prácticamente unos poquitos años después cuando se veía que aquel proyecto democrático no perecía por lo tanto España asoció durante mucho tiempo la unión europea a la libertad y a la democracia sin embargo ¿qué es lo que pasa ahora? eso se lo cuentan al que tenía vuestra edad en el año 85 pero a vosotros que os cuenten ahora que la unión europea es libertad y ausencia de totalitarismo y de dictadura pues ya os suena un poco a cuento ya venís a decir bueno este relato está muy bien servía hace 25 años pero ya este relato no sirve más ¿no? entonces esos son los dos factores que han cambiado y por eso por ejemplo los índices de euroscepticismo en España que es uno de los países más eurófilos que existen en Europa también van decreciendo también van decreciendo ¿vale? por eso debéis de saberlo que en cierta manera decrecen y de alguna manera son por cuestiones naturales pero también porque Europa necesitaría saber renovar el discurso Europa se ha presentado durante mucho tiempo como ¿por qué surge la Unión Europea? ¿por qué surge la Unión Europea en los años 50? ¿se lo pasas a la compañera? Yo creo que las razones que están en el oriente de la Unión Europea son principalmente económicas Sí, pero ¿por qué se funda en su momento? ¿cuál era el significado al principio de la Unión Europea con los tratados fundacionales de los años 50? El acero y el carbón pusieron en común ¿quiénes pusieron en común las industrias del acero y del carbón? En la CECA ¿quiénes? Sí, bueno los seis países pero ¿quiénes realmente eran los que ponían? Francia y Alemania ¿y por qué tenían que poner en común el carbón y el acero? Es por la parte de las zonas económicas que es un símbolo de la paz y de la armonía de la guerra mundial digamos en ese sentido entonces era un símbolo de paz la Unión Europea ¿cuál es el problema? que eso es una cosa de la década de los 50 y estamos ya terminando la década de los 10 en el siglo siguiente el relato de la Unión Europea como ausencia de guerra ya no nos lo creemos digamos que ya necesitamos otro tipo de relatos y ese es el uno de los problemas de la Unión Europea el haber sabido cambiar el relato el haber sabido comunicar un relato diferente yo quería contaros alguna 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 cuestión más que tiene que ver precisamente ahora con el llamado déficit democrático y que tiene que ver cuando se le atribuye una especie de déficit democrático a las organizaciones internacionales ¿cuáles son las quejas con respecto al déficit democrático de una organización internacional? en primer lugar se le dice o cuáles son las quejas al déficit democrático de la Unión se les dice que la participación ciudadana es muy restringida muy limitada en primer lugar y en segundo lugar que las instituciones europeas no son directamente responsables y es verdad este tipo de cuestiones es verdad que los ciudadanos tenemos una participación bastante limitada y que las instituciones no son directamente responsables pero mi pregunta sería ¿esto no sucede lo mismo en los estados-nación? ¿tú tienes muy fácil participar en la política de un estado-nación? ¿es mucho más fácil que en Europa? ¿vale? entonces César me viene a decir bueno más o menos por el estilo claro es que a lo mejor las críticas que le estamos haciendo a Europa son las mismas que podríamos hacer a un estado-nación es que a lo mejor todo esto tampoco es tan sencillo dentro del marco de un estado-nación y bueno tal vez el hecho de acusar de falta de democraticidad a una organización internacional como la Unión Europea pueda llegar a ser exagerado en tanto en cuanto evidentemente también existen unos ciertos unos ciertos mecanismos directos e indirectos de participación la compañera tiene algo que objetar ¿o no? una cosa que hace tiempo estuve en una charla en la que se planteaba todo lo contrario había demasiada democracia en la Unión Europea tanto hasta el punto que se había llegado a dejar ir a unos miembros que más venidos si permanecer o irse de la Unión Europea y que era incluso causa de las dificultades burocráticas que tenía la Unión Europea y que tenía este proceso vale a mí me parece que son dos cosas distintas de todas maneras me parece que eso tiene que ver con el derecho internacional y si estáis en estudios internacionales sabéis que los estados nación pueden formar parte o no de las organizaciones internacionales y que eso debe ser una decisión de los propios estados que debe ser decisión de los propios estados tanto formar parte de las organizaciones internacionales como en su caso dejar de formar parte por ello como digamos que la Unión Europea se forma aunque luego tenga unas estructuras más o menos complejas pero es una entidad de derecho internacional lo que tiene es que tener unos mecanismos para que para que los estados pasen a formar parte y luego en teoría tenía la previsión que en su momento esperaban que nadie utilizase de cómo dejar de formar parte de la Unión Europea que es el famoso artículo 50 que esto sea muy democrático o no me parece que son otras cosas que tienen que ver con la formación de las organizaciones internacionales y de la sociedad internacional pero bueno como hay críticos para todo se le puede criticar por una cosa y también por la contraria si que es verdad que algunas críticas les hablan de falta de democracia que decían los británicos es que nadie quien ha elegido a estos en Bruselas quien los elige bueno pues quien los elige se eligen en las elecciones del Parlamento Europeo eso es democracia directa o indirecta vale es democracia directa es verdad que luego el Parlamento Europeo no es la institución que tiene mayor poder de toma de decisiones dentro del conjunto del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea pero eso es democracia directa es verdad que tienes la iniciativa legislativa ciudadana en la Unión Europea que de eso es un especialista del profesor Bouza y podréis preguntarle a él cuando venga porque él hizo su tesis doctoral sobre eso es decir ¿cauces existen? ¿más o menos que los estados miembros? pues según en algunos estados incluso hasta más en otros probablemente alguno menos pero si que existe por lo tanto si que tenemos que ser capaces desde la perspectiva del déficit de comunicación tener en cuenta que esos llamados déficit democráticos discutir si son tales o no es decir cuando te dicen bueno es que la Unión Europea tiene muchos déficit democráticos bueno pare, pare, pare pare usted un momento el carro vamos a analizarlos ¿de qué se trata lo que usted me está diciendo? porque claro esto es muy fácil ¿no? es que la Unión Europea es el diablo es un desastre bueno es un desastre para algunas cosas el proceso de toma de decisiones es lento es complicado pero bueno en términos de legitimidad democrática bien podría mejorarse pero bueno a lo mejor no está mucho peor que los estados miembros tenemos que ver ese tipo de cuestiones y no dar por sentadas ciertas cosas que a veces nos cuentan el déficit democrático vamos a analizarlo ¿no? el supuesto déficit democrático de la Unión Europea porque de alguna manera tenemos que entender que el modelo europeo y lo decía anteriormente como respuesta a tu pregunta tiene que ver con la formación de una organización supranacional y tenemos la denominada teoría de la gobernanza a múltiples niveles ¿en qué consiste la gobernanza a múltiples niveles? viene a decir que existen distintas capas de niveles de gobierno y tenemos al menos tres niveles de gobierno tenemos el nivel de gobierno estatal que es el de los estados que es el modelo westfaliano el modelo de estados de nación de Westfalia pero después tenemos dos capas de gobierno si lo podemos ver de otra manera el modelo de estados de nación de Westfalia en el que el poder residía en los estados de nación sin embargo este modelo se ha venido edulcorando o diluyendo si lo queremos ver así con el paso del tiempo es decir los estados nación como capa de gobierno han perdido poder y lo han perdido por arriba y por debajo por arriba ¿cómo lo han perdido? ¿en manos de quién? ¿por qué dicen los británicos o la mitad de los británicos que se tienen que ir de la Unión Europea? ¿por qué en Bruselas deciden? pero claro es que esto es maniqueo ¿por qué deciden en Bruselas? porque los belgas llegaron y sometieron a los británicos para decidir ellos lo que va a afectar a la ciudad de Londres y al puerto de Dover ¿por qué decide Bruselas? ¿y quién es Bruselas? que sería otra cuestión pero bueno Bruselas decide porque cuando tú decides formar parte de la Unión Europea y haces un tratado de anexión lo que sucede es que existen una serie de competencias que delegas en la Unión Europea por lo tanto tú en base a formar parte del mercado interior del mercado único de tener una serie de evitar una serie de aranceles de beneficiarte de una serie de políticas tú cedes una serie de competencias claro que deciden en Bruselas pero deciden a cambio de por lo tanto tú has cedido unas competencias cuando tú entras a formar parte de una organización supranacional cedes una serie por eso decía que el modelo de estados de Westfalia se está diluyendo por arriba y por debajo por arriba porque cedes competencias a la Unión Europea y por debajo ¿cómo? ahí el compañero de verde ya me dices tu nombre porque si vamos a ser familia casi vamos a ser casi amigos decidme vuestro nombre así por lo menos me puedo dirigir a vosotros ¿por qué cedemos ¿dónde cedemos competencias por abajo? en organizaciones supraestatales ¿cómo? infraestatales ¿sí? en las regiones y a nivel municipal y local ¿qué fue lo que le contestó el otro día no sé si fue el presidente del gobierno o la o la vicepresidenta uno de los requerimientos que le hicieron ¿no? que viene a decir sí esto está muy bien lo que usted me está contando pero el problema es que esta competencia está transferida a las comunidades autónomas ¿no? existen países como el español que tiene una fuerte descentralización que tiene una muy fuerte regionalización incluso una pseudo federalización entonces realmente el problema está en que los estados nación pierden competencias por arriba y por debajo tienen competencias en la Unión Europea y competencias en las regiones o sea que al final las competencias que tiene el estado español por ejemplo son bastante pocas son bastante reducidas con lo cual tenemos que tener en cuenta que en este tipo de modelos de gobernanza a múltiples niveles hay cuestiones que son culpa del gobierno central español culpa de los gobiernos regionales de las entidades municipales o que son atribuibles a la Unión Europea y esto es una doble lógica porque ¿qué hacen los políticos cuando no les interesa y dice ¿de quién es la culpa de las cosas que nos solucionan los políticos locales o regionales o nacionales? de Bruselas ¿no? o sea esto es porque lo impone Bruselas ah simpático pero claro lo impone Bruselas pero ¿quién decide en Bruselas? porque nosotros estamos digamos que estamos dando unas competencias a Bruselas pero ¿cómo se decide en Bruselas? ¿los estados no participan en las decisiones de Bruselas o sí? claro que participan por lo tanto no me digas que es que la solución la ha tomado Bruselas es que Bruselas ha tomado esta solución en una solución o en una determinación o en una política en la que tú has participado otra cosa es que tú no hayas podido imponer la voluntad española sobre el resto de intereses del conjunto de la unión pero tú has participado en esta tú primero cediste la competencia y luego has participado en la decisión sobre esas competencias por lo tanto no cuentes que esto viene de Bruselas viene de Bruselas con tu participación ¿vale? por lo tanto es muy importante que entendamos este sistema de gobierno a múltiples niveles y la cuestión de las legitimidades democráticas por lo tanto cuando os digan es que la Unión Europea no tiene legitimidad democrática para imponerme a mí lo que tengo que hacer ¿cómo que no? pues claro que sí si cuando tú cedes una competencia la cedes y esto es el derecho internacional ¿no? ¿lo pueden decir nuestros estudiantes de estudios internacionales? ¿o qué quieres? bueno como querían los británicos yo cedo las competencias para lo que me interesa y no para lo que no me interesa claro es que es que formar parte de un club tiene eso no solamente llevarte los fondos excesión de competencias también entonces tenemos que tener muy claro el sistema de gobierno a múltiples niveles y las cesiones competenciales y la legitimidad democrática de las mismas ¿vale? ¿hay alguna pregunta sobre esto? vale vamos a seguir con la con la siguiente cuestión esto era una una cuestión que podemos que podemos pasar para ir a otras cosas que no sé si son más interesantes pero bueno para cortar un para cortar un poco yo quería hablaros de como traducimos accountability que ahora mismo no me llega responsabilidad rendición de cuentas rendición de cuentas a escala a escala europea y y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que lo que he dicho anteriormente que la Unión Europea es percibida por muchos ciudadanos en primer lugar la Unión Europea no tenía imagen es decir existía un cierto desinterés la Unión Europea algo que estaba bien porque o no nos afectaba mucho en la vida supuestamente o lo que nos afectaba para bien pero no teníamos tampoco una gran opinión sobre todo digamos que la Unión Europea para muchos ciudadanos europeos es una cosa lejana remota si lo queréis ver así sin embargo sin embargo es verdad que todo esto sucedía mientras que todo iba muy bien ya a partir de los años 80 aunque a mí me parece que esto fue en la década de los 2000 con los hitos de los que hemos hablado cuando se acusió mayormente pero ya en la década de los 80 cuando empezaban a verse las primeras crisis económicas se empezaba a hablar de una cierta euroesclerosis fue un término que se empezó a utilizar en los años 80 y entonces ahí venía a decir si bueno era necesaria tanta integración era era sugerible una menos menos integración digamos un poco hacia donde queríamos queríamos llegar y es verdad que en este en este sentido si tenemos que introducir los consensos la terminología de la que ya habló el profesor Bouza o de la que os va a hablar el profesor Bouza el llamado habéis oído hablar del consenso permisivo los ciudadanos europeos con respecto a la unión lo que tenían era un consenso permisivo era algo que ni les iba ni les venía supuestamente demasiado pero que les parecía que cuando actuaba no actuaba mal y por lo tanto había un cierto consenso en torno a la unión puede actuar porque realmente no me viene mal sin embargo claro digamos que esto tiene esto tiene esto tiene sus prismas cuando todo va bien perfecto pero cuando las cosas empiezan a no ir tan bien pues ya los ciudadanos europeos digamos que en algún momento empezaron a perder la confianza en la unión europea como un maná de soluciones a sus propios problemas por ejemplo que es lo que le achacan los ciudadanos británicos lo que le achacan los ciudadanos británicos es que pues bueno que lo que reciben de la unión ya no les compensa para esas supuestas como lo llaman ellos la pérdida de soberanía nacional ellos hablan de pérdida de soberanía nacional que esto es un mantra también porque es lo que hemos estado hablando anteriormente tú no es que pierdas soberanía nacional es que cedes soberanía nacional a cambio de integración políticas mercado etcétera etcétera entonces claro cuando lo que recibes es mucho te compensa perder soberanía nacional cuando estimas que ya no estás recibiendo suficiente o que es poco o que es menos que lo que recibías antes ya es más lo que pierdes estás perdiendo soberanía nacional por lo tanto tenemos que tener cuidado con este tipo de cuestiones y sí que es verdad que en un momento dado se revirtió aquello del consenso permisivo hemos pasado a un cierto disenso cuando nos hemos dado cuenta que bueno la Unión Europea no solamente ganamos todos sino que la Unión Europea como actor internacional como actor de la globalización también existen ganadores y perdedores con la Unión Europea en el marco de la Unión Europea también existen quienes les va bien y quienes les va un poco peor y por eso es que es lo que se le ha achacado últimamente a la Unión Europea porque hay quienes son euroescépticos que son aquellos que entienden pues que bueno están contra el proceso de integración europeo pero hay quienes no son euroescépticos pero digamos que tienen dudas con respecto a la Unión Europea sin querer revertir el modelo pero lo que tienen es dudas de esta Unión Europea y por ejemplo los movimientos de izquierdas ¿no? ¿qué es lo que dicen los movimientos de izquierdas con respecto a la Unión? que hacía falta una Unión Europea menos liberal y una Unión Europea más social es decir hay gente que dice yo no estoy contra Europa yo estoy contra esta Europa contra esta Europa que es demasiado liberal que es demasiado economicista yo querría una Europa más social que protegiese más a los ciudadanos europeos ¿por qué? porque hay capas de europeos que han perdido con la globalización y que han perdido desde que está la Unión Europea y que ya no ven a la Unión Europea como el paradigma de la solución de sus problemas por lo tanto tenemos que tener en cuenta que aquello que es lo que tenemos en Europa que no tiene en el resto del mundo es el denominado modelo social europeo ¿el modelo social europeo en qué consiste? consiste supuestamente en que tú no te vas a morir de hambre estando en Europa porque vamos a construir una malla o un tejido social suficiente para que tú puedas tener siempre unos mínimos salvaguardables y unos mínimos estándares que no van a estar construidos a escala nacional sino a escala supranacional a escala europea ¿qué es lo que sucede? que la crisis económica de 2007-2008 pega en todo el mundo pero mayormente en Europa y este esta supuesta diferenciación europea que era el modelo social europeo cada vez se ve más erosionado cada vez se ve más golpeado ¿y qué es lo que sucede? pues que cada vez hay más empleo cada vez estamos perdiendo más estándares sociales tenemos menos beneficios sociales etcétera ¿qué es lo que estamos perdiendo? se dice que la clase media europea está desapareciendo porque cada vez hay o más ricos o más pobres pero que la clase media está desapareciendo ¿por qué? porque los estándares del modelo social europeo están desapareciendo por lo tanto todo esto tiene sus repercusiones a la hora de ese gap de ese distanciamiento de los ciudadanos europeos para con las instituciones europeas y es evidente que aquí es donde necesita actuar la Unión Europea donde tiene que cambiar el discurso donde tiene que haber un discurso diferente un discurso nuevo que trate de explicar o de mantener el apoyo de la ciudadanía europea para con las instituciones europeas y es ahí donde deben ser capaces y esto nos lo explicará el profesor Bouza de ser capaces de cultivar precisamente en qué cuáles son los mínimos comunes denominadores de esta esfera pública europea porque ya ciertos elementos que eran comunes anteriormente ya no son tan evidentes ya no son tan ya no son tan mínimos comunes denominadores a nuestra realidad ¿no? y esto es algo que debemos que la Unión Europea debe trabajar yo quiero concluir este apartado con algunas con algunas cuestiones y aquí hablo del déficit comunicativo entre el mito y digamos y la real preocupación ¿no? y en ese sentido hablamos de lo que ya hemos hablado anteriormente ¿no? de la paradoja de que de una parte el público europeo se queje de que quiere estar mejor informado pero de otra parte existe una abundancia de información europea ¿no? y una abundancia de información europea que aparentemente no está siendo bien utilizada o bien consumida por los europeos lo decíamos anteriormente y es decir no es que la Unión Europea no se ha molestado en comunicar nada es que ha comunicado y ha tratado de realizar programas y tienes los boletines el boletín oficial de la Unión Europea tienes los servicios oficiales de publicación tienes los portales de Europa tienes el portal de Europa Directo tienes las las iniciativas para informar de la Comisión Europea cuando se están desarrollando los libros blancos o los libros verdes sobre políticas públicas europeas es decir existe un esfuerzo lo que si es cierto es que no llega a la ciudadanía y esto lo hemos explicado antes y no voy a y no voy a no voy a repetirme pero lo que si es cierto es que el hecho que sea más bien una comunicación institucional y que no esté vehiculada a través de medios de comunicación lo que supone es que suponga la percepción de que existe una barrera entre lo que comunica la Unión Europea y la información que reciben las audiencias los públicos europeos y por lo tanto es evidente que para revertir esa situación deben crearse unas nuevas unas nuevas condiciones unos nuevos modelos unos nuevos sistemas que es lo que se está haciendo últimamente se están creando nuevos medios mayormente en línea se está tratando de utilizar a nuevos actores a nuevos especialistas a investigadores sobre temas de comunicación se están intentando focalizar cuáles son los grupos de interés para este tipo de cuestiones para tratar de evitar precisamente que lo que sucede hasta la fecha que exista un gap que exista una evidente distancia entre el interés de las audiencias perdón entre el interés del gran público y aquellos sectores de las audiencias que están verdaderamente interesadas en temas europeos para evitar que se cree lo que se ha llamado una esfera pública secundaria y esto lo hemos visto en algunas de nuestras clases es decir que haya solamente una muy pequeña porción de la población interesada e informada en temas europeos y una gran parte de la población que no está concernida en temas europeos y es decir lo que tiene que tratar ahora mismo la Unión Europea lo que está tratando últimamente es de priorizar la cantidad de información por la calidad de la información y que esta información implique que pueda afectar a los medios de comunicación para que con mayor frecuencia puedan presentar temas europeos pero ojo no solamente es presentar temas europeos es como los presento como os acordáis cuando la sesión pasada el profesor Bouza os habló de los marcos de los frames es decir no es que yo te hable de Europa es que te hable bien de Europa porque si te hablo de Europa para decirte como los británicos que es un desastre que nos están robando etcétera etcétera vamos mal es decir se trata de aumentar las frecuencias las que aparecemos en prensa pero también que el marco que el enmarque sea positivo que sea un enmarque positivo porque si no a donde vamos a llegar y luego la siguiente discusión sería bueno qué papel pintan las redes sociales en todo esto son el vehículo esencial ahora mismo las redes sociales esta sería una parte una parte del debate yo antes de hacer otro descanso lo que sí querría es que hablásemos de aquello que os dejé propuesto de lo de las censuras que os ha parecido lo de la noticia espera vamos a buscarla donde la tengo la noticia que habéis visto que habéis visto hoy que hemos puesto en Twitter la de que el Parlamento Europeo prohíbe el acto de falange y democracia nacional que ha salido hoy que yo querría ¿cuántas filas tenemos hoy? una, dos, tres lo que pasa es que las tres primeras están bueno las tres primeras filas venga que vosotros sois más las tres primeras filas sois los que tenéis que defender la posición de la más difícil siempre las primeras filas la de falange y democracia nacional bueno venga que el otro día las tocó Turquía venga esta vez lo ponemos lo más facilito defendéis al Parlamento Europeo las tres primeras filas y las tres últimas defendéis a falange y democracia nacional a ver solamente os voy a dar tres minutos para preparar la discusión ¿vale? porque si no vamos no voy a poder contaros lo que yo os quería contaros en términos de censura quiero que habléis en términos de comunicación y de censura tres minutos el Parlamento Europeo y tres minutos falange y democracia nacional por qué sí o por qué no podéis hablar tres minutos tres minutos y luego un minuto de contrarréplica ¿vale? ¿vale? tenéis tres minutos de preparación os podéis juntar y levantaros si queréis pero levantaros del todo o no y hay antecedentes y hay antecedentes y que no se siente que los ciudadanos no se pasen el alineador porque yo entusiastro los ciudadanos que a la cadena hay que hablar con ellos por la cadena yo igual con la cadena no pienso que haya que no se quiera por la cadena que no lo se quiera por la cadena Gracias. 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 Vale, perdonad, perdonad, no tenemos sonido aquí en el ordenador, pero ya han pasado los tres minutos hace un ratito, entonces vamos a comenzar, si queréis, con tres minutos de exposición, porque a Democracia Nacional y Falange les tenían que haber dejado hablar hoy en el Parlamento Europeo. Primero empieza Democracia Nacional y Falange y después responde el Parlamento Europeo, tres minutos, tres minutos y si queréis un minuto de contrarréplica final, ¿vale? Tres minutos para Falange y Democracia Nacional, con el micrófono, por favor, y os ponéis de pie y os presentáis para que hacer esto más solemne. Sí, sí, entre varios. Buenas tardes a todos, representamos a Falange Española y a Democracia Nacional y… Estáis contentos, ¿eh? Partidos políticos legalmente constituidos y aprobados por el Ministerio del Interior, consideramos que nuestra voz debe ser escuchada en el Parlamento Europeo como casa de las opiniones de toda la ciudad europea. Creemos que es importante que se escuchen todas las voces, incluso de los partidos minoritarios como los nuestros, que deben ser escuchadas en las instituciones europeas. Y gracias a compañeros del Eurogrupo de la libertad de las opciones europeas por la invitación, porque creemos que es necesario un nuevo mensaje para Europa que debe ser escuchada. Claro, porque nosotros tenemos definitividad a hablar aquí porque un Eurogrupo parlamentario, que tiene representación parlamentaria, pues nos ha invitado. Y luego también tener en cuenta que somos un partido que es algún formador, es una constitución que engloba una serie de derechos, por lo tanto nosotros también representamos los derechos. Y no somos situaciones en lo que se nos está tratando de echar encima, o sea, es un poquito de superioridad moral que estamos hablando ahora mismo. Muy breve, ya para terminar, tenemos que entender que la libertad de expresión es una de las bases de la democracia, ustedes mismos la amparan. Y simplemente queríamos terminar con una cita de un intelectual de izquierdas que no tiene nada que ver con nosotros, pero que compartiría la visión que nosotros tenemos. No, el Chorsky dice, si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en la libertad de expresión. En eso es algo que no creo. Bien, lo puse tarde, o sea, que si no queréis agotarlo no pasa nada. Bien, pues entonces vamos a ver lo que nos tiene que contar entonces ahora el Parlamento Europeo sobre, si yo consigo poner esto un poco decentemente, porque no sé qué estoy haciendo hoy. Tres minutos, venga. Tres minutos de intervención, tenéis máximo o lo que necesitéis. Luego habrá una contrarréplica de un minuto cada uno. Bueno, desde el Parlamento Europeo nuestra máxima es la democracia y perdón que les diga, pero el partido fascista no es uno de sus mayores de los demás defienden. Además, en cuanto a esto nos amparamos en antecedentes, como es el caso de Alemania, en el que no, en el que niegan y consideran un delito negar el homicidio, o sea, el genocidio. Por tanto, nos amparamos en que esto no es nuevo. Además, estos partidos y con, o sea, con enterir la entrada de estos, hacemos, o sea, defendemos la dignidad y la seguridad del Parlamento, que es lo que se está viendo en cierta manera violado por ellos. Bueno, siguiendo un poco por lo que dice mi compañera, desde el Parlamento Europeo es cierto que queremos evitar toda cuestión que tenga que ver con una falta de seguridad y pensamos que este tipo de actos puedan estar a la seguridad, ya que se trata de ideas muy controvertidas. Y para finalizar, si... Esta vez que el partido establece una derecha recién arrancó claramente la libertad de expresión, pero aquí existe una paradoja. Defendemos la libertad de expresión para aquellos como vosotros que no defendéis la libertad de expresión. Entonces, en este caso, la respuesta es no. Creemos que, como ha comentado la compañera, hay antecedentes. Entonces, no entendemos las sorpresas de estos partidos. Que también el otro día nos dejamos, el Parlamento Europeo, nos dejamos hablar a Luis de Montt, porque era también una voz extremista. Por lo tanto, si lo hacemos bien extremo, lo hacemos también de otro. Finalizamos con que, si bien su punto fuerte se centra en garantizar la libertad de expresión, el nuestro, se apoya en la paradoja de la gracia que ha mencionado nuestro compañero previamente, y no debemos ser tolerantes con aquellos que son intolerantes. Vale, bien. Tenemos entonces ahora, si queréis, un minuto final de réplica, si tenéis algo que objetar desde Falange y Democracia Nacional. Un último minuto, ¿eh? Ya es un último minuto y luego el minuto final del Parlamento. ¿Estáis listos? Venga, empezamos. Un minuto. Bueno, la verdad, estos son los detalles, y entonces, nosotros, yo creo que el hecho de querer, o sea, hablar en una cámara como si el Parlamento Europeo, ya significa que estamos dando pie al tema de la democracia y tal, pues por el tema de, pues os habéis dicho, que somos antidemocráticos. Y luego es que, no sé qué miedo tenéis vosotros, o sea, que nosotros pensamos que el Parlamento Europeo no vaya a ser que tenemos razón, y a lo mejor demostremos que estés equivocados. Básicamente, es que la democracia defiende como tal la libertad de expresión y que todos los partidos políticos se puedan expresar de forma libre. Es una democracia, tanto si es de acuerdo o no con una idea, es el hecho de dejar expresar alguna opinión. Y lo que hablaban de que hizo un parámetro en lo del genocidio en Alemania, la franja española, históricamente no tenía la palabra del genocidio en alemán. Es una cosa totalmente distinta a Alemania y la historia alemana y la práctica nacional socialista con la franja española, la primera que ve, y prácticamente no tenía la palabra. Vale, muchísimas gracias. Esto no suena porque nos han quitado el volumen, ahora pediré que nos lo pongan. Después tenemos un minuto final de réplica desde Falange y Democracia Nacional, si tenéis algo más que apuntar. ¿Tú querías decir algo? Venga, no pasa nada, dilo. Muy rápido. Hay otros partidos representantes de las instituciones europeas que son prácticamente cercanos a nosotros, participan en el foro público, tienen representantes de la sociedad civil y nadie tiene ningún problema con ellos. Entonces, quizá los intransigentes sean ustedes, no han salido representantes públicamente las ideas que desde nuestro punto de vista son intercítimas y que tienen una representación popular, pero también. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver el minuto final del Parlamento Europeo para justificar su posición después de las réplicas. Empezamos, un minuto. Primero quería responder al punto que ha hecho la Constitución de Falange y Democracia Nacional. Como ya hemos dicho antes, si una sociedad fuera ilimitadamente tolerante con cualquier tipo de partidos, esa intolerancia por algunos partidos acabarían con la tolerancia ya existente. Es la paradoja a la que hemos aludido. Con lo cual, por mucho que una democracia deba estar fundamentada en la libertad de expresión, hay que tener ciertos límites, no se puede ser tratante, con partidos fundamentados en el odio como con los que estamos tratando ahora mismo. Y segundo, si bien es cierto que hay partidos con ideología ultraderechista en el Parlamento Europeo y con bastante representación, también tenemos que considerar que no son partidos estrechamente ligados a dictaduras como es la Falange española. Si alguno de mis comentarios... ¿Pesar? Aclaro rápidamente el tema de la genocidio en Alemania, en el resto. No estamos directamente enlazando a la Falange con la genocidio. Por supuesto, lo que estamos diciendo es que en países como Francia y Alemania, está prohibido de darle un auto. Estas restricciones al discurso llevan costar ya muchos años y están costar, como decía la compañera Elena, para precisamente proteger a las minerías perseguidas. No porque no nos guste el discurso a los burocratas europeos. Pero de todas formas, ustedes son inteligentes. Saben que, aunque les dejemos hablar, les dejamos hablar o no les dejamos hablar, ustedes van a estar ganando en el discurso. Porque si no les dejamos hablar, la Unión Europea está acertando su discurso. Y si les dejamos hablar, ustedes vienen y sueltan todo su odio a raíz de los canales de la Unión Europea. Así que bueno, supongo que ustedes ganan, pero no pueden hablar. Bien, bueno, están ya muy claras las posiciones. Bueno, digamos que eran las dos. Me parecía muy trascendente hacer este debate hoy porque esto es una noticia de hoy. Esto es una decisión de hoy del Parlamento Europeo. Por lo tanto, para que veáis hasta qué punto la actualidad informativa sobre comunicación en temas europeos nos puede llegar a este curso. Yo quiero que hagamos ahora un descanso, tanto para vosotros como para los que nos están viendo en línea. Tenemos ya algunas participaciones, sobre todo de José Segura y de Patricia Lerma, que nos están viendo. También son bienvenidas no solo los comentarios, sino las preguntas que pudieran tener, si es que tienen alguno. Y nosotros lo dejamos aquí un ratito, unos 10 minutos, y en 10 minutos volvemos. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Gracias.